Hola amigos, buenos días, ya estamos jueves 17 de mayo, ya estamos cerca del fin de semana Ustedes si ya tienen planes, pues tomen en cuenta de que va a continuar el calorcito, el bochorno Temperaturas muy elevadas y también la probabilidad de lluvias hasta los próximos días Así que tomen muy bien en cuenta, ayer tuvimos algunas tormentas, llovió de manera dispersa Igual en la ciudad de Mérida, esta condición podría continuar el día de hoy y es lo que les voy a explicar Les saluda Juan Antonio Palma Solís, metrólogo del Centro Meteorológico por esto Y aquí está la imagen de este trite de ayer, donde se puede ver claramente como bastante convección se dio en nuestra región Vemos que desde temprano se dio una zona de convección significativa en la parte del Caribe Occidental Frente a las costas de Quintana Roo, asociada con una vaguada sobre la parte norte del Golfo de México Y una vaguada que se extiende de Centroamérica hasta esta zona Entonces las dos vaguadas al interactuar en sus partes inestables Generaron pues que haya muchísima convección de las tormentas eléctricas en esta zona Sin embargo, ya después, pasado el mediodía, se empezaron a formar tormentas de manera dispersa Como pueden ver en toda la región de la península y que están dejando pues lluvias significativas Es asociada con la entrada de humedad de los océanos del Golfo de México, del Caribe Y una vaguada térmica y pues también la misma influencia de las vaguadas anteriormente señaladas Pues generaron toda situación Como pueden ver, todo está relacionado con vaguadas y con la llegada de aire marítimo tropical Del Caribe, Golfo de México, calentamiento diurno Ya no hay frentes, se acabaron los frentes Estamos ya en temporada de lluvias Bueno y este, 17 de mayo, el pronóstico para hoy Vamos a seguir con este mismo patrón de las vaguadas Aquí vamos a tener una vaguada en la parte norte del Golfo de México Ya metiéndose esta baja presión que estuvo en vigilancia en días anteriores Pero ya no se alcanzó a convertir en ciclón tropical Se mete a tierra, generando inestabilidad Todavía la vaguada extendida hasta el Golfo de México Pero sin nada significativo para nosotros Para nosotros realmente la iniciativa va a ser esta vaguada sobre la parte oriental de la península La entrada de aire marítimo tropical El Golfo de México, Mar Caribe, Converge, Calentamiento diurno Formación de tormentas para hoy en esta zona Aquí es el pronóstico para hoy Vemos que Mérida tendría una máxima de 36 grados Celsius Con chubascos, la combinación de los chubascos Que es la situación más dispersa y de corta duración Con el calor, pues podría ser sensaciones térmicas arriba de los 40, arriba de los 45 Así que tómalo bien en cuenta Todo Quintana Roo con chubascos Temperaturas de 33 en Cancún 33 en Chetumal 33 en Tulum Lo que es Yucatán, pues también tendríamos 35 en Ticimín Todo lo dejado con chubascos Ticul un poco más fuerte con 37 de mar No tormentas eléctricas para Ticul Aquí tal vez un poco más fuerte la precipitación es para hoy Y en Campeche y Carmen 33 y 35 grados de temperatura También se esperan chubascos Por la noche Precipitaciones también se darían para esta noche En la ciudad de Mérida podría llover Así que tómalo en cuenta si tienen algún plan También en Valladolid Con temperaturas de 26, 23 grados Ticul con chubascos nocturnos 23 También en Campeche y Ciudad del Carmen Podrían caer algunas lluvias Esta noche con temperaturas de 27, 28 grados Celsius Ya lo que es Quintana Roo Alrededor de los 26 grados de temperatura Con cielo mayormente nublado ¿Y qué se espera para mañana? Bueno, pues ya llegando el fin de semana Vemos que todavía va a mantenerse una vaguada significativa Amplia realmente sobre la parte de la península de Yucatán Incluso llegando al Golfo de México Esta vaguada ya está asociada con la formación De un giro monzónico sobre la parte de Centroamérica Que empieza a hacer que convergen a la humedad Desde el Pacífico, desde el Caribe Y empieza a generar muchísimas precipitaciones Sobre la parte central de Centroamérica Y esa situación pues se va enlongando Y va llegando a la parte de la península de Yucatán Donde pues podrían darse tormentas para el día de mañana Con esta misma condición también de calentamiento diurno Aquí está el pronóstico para mañana Lluvias en todo Quintana Roo Prácticamente tenemos lluvias para Quintana Roo En lo que resta de la semana Con temperaturas de 32, 33 grados Celsius en toda la región Para Yucatán progreso 35 de máxima con chubascos Tizimino y Valladolid también podrían tener chubascos para mañana Ya lo que es la ciudad de Mérida y Anticul Mayormente nublada La probabilidad de lluvias es menor No es que no vaya a llover sino que es más baja Y temperaturas de 37, 38 grados Celsius máximas Campeche 39 de máxima Ciudad del Carmen 37 de máxima con probabilidad de chubascos Y para el sábado Pues es una condición ya un poquito más tranquila Se mueve el anticiclón en el Golfo de México Se empieza a meter una dorsal Calma un poco la condición de convección fuerte Pero sigue entrando aire marítimo y tropical Hacia la península de Yucatán Y esto pues va a seguir generando chubascos Pues de una manera más dispersa Y un poco más hacia lo que es la parte oriental Nada más una vaguada térmica tendremos en la zona Pero el giro monzónico va a mantenerse sobre el Centroamérica Va a seguir entrando humedad de los océanos Va a seguir enlongándose Y posiblemente este giro monzónico Empiece a llegar más fuerza para la próxima semana Y que estar pendiente de la actualización de los pronósticos Este es el pronóstico para el sábado Todo Quintana Roo con probabilidad de lluvias Se va usted a la playa Se va usted a Quintana Roo A Llegaramaya, Cancún Tenga en cuenta que van a haber lluvias en toda la región Temperaturas de 31 grados 33 Chetumal, 31 Cancún Playa del Carmen 30 Tulum 31 En Yucatán son 26 mil Podrían darse algunos chubascos con 34 Mérida 38 de máxima por el sábado Tenga en cuenta Campeche superando los 40 grados Llegando a 41 grados Celsius Y en Carmen Ciudad del Carmen 36 de máxima Pues ya lo saben De aquí al fin de semana Seguiré el bochorno Chubascos Algunas tormentas eléctricas Temperaturas altas Prepárense Porque tenemos un fin de semana muy caluroso Les saluda Juan Antonio Palma Que tengan excelente día Chubascos